Bueno, me voy a ir a San Salvador, la capital de la República de El Salvador. Allí vamos a hablar con un argentino que es presidente ad honorem de la Dirección Nacional de Integración en El Salvador. El presidente Nayib Bukele decidió convocarlo para coordinar una nueva fase del plan de control territorial. Ni más ni menos. Alejandro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días. Un gusto muy grande. ¿Cómo anda? ¿Cómo llega usted a Bukele y a hacerse cargo de esta propuesta? Nosotros comenzamos hace 20 años con una fundación, trabajando en los distintos niveles, pero sobre todo en las comunidades y en situaciones muy difíciles. Y fuimos evolucionando en cuanto a toda una temática de la pobreza hasta llegar a encontrar un poco o explorar con mayor profundidad y ampliar la conceptualización de la misma. Y a partir de esa profundización y de esa ampliación de la conceptualización encontramos que ahí había una cantidad de recursos maravillosos en el país para ser utilizados y para construir verdaderas salidas de la pobreza y no mejores pobres. O sea, menos pobres y no mejores pobres. Y se fue creando con el tiempo un nuevo modelo de desarrollo social para hacer esta historia muy corta. Después de 20 años y de resultados magníficos y de ya haber hablado con todos los presidentes, prácticamente tenía decidido dar un paso al costado para que cuando lo quisieran me llamaran si es que así lo deseaban. Y bueno, yo ya lo conocía al presidente porque nos habíamos encontrado cuando él era alcalde de San Salvador y en varias oportunidades nos habíamos encontrado. Y un día me llamó, hace ya casi un año, estuvimos hablando en esa primera ocasión ya como presidente por espacio de 3, 4 horas en Casa Presidencial. Y me dijo, mire Alejandro, la verdad que usted no puede irse, necesitamos que se quede, que nos acompañe. Creemos en su proyecto, usted es el que mejor conoce estos temas, se metió allí, estuvo allí como ninguno y la verdad que queremos que lleve adelante, coincidimos en todo el aspecto teórico, en la práctica. Y desde ese momento estamos trabajando para concretar un viejo sueño que es convertir todo este modelo de integración en política pública. La ley estará por salir en, no sé si, la próxima semana ya. Y bueno, armando toda una dirección nacional de integración que es todo mucho más complejo que haberla, que haber manejado una fundación. Y se imaginará que con una enorme responsabilidad, ¿no? Obviamente. Alejandro, hoy, por ejemplo, conocimos aquí en la Argentina un nuevo operativo de Bukele para terminar con las pandillas, ¿no? Y esto viene ya en distintas fases. ¿Nos puede explicar las distintas fases de este plan de seguridad que está llevando a cabo El Salvador? Mire, hay una fase, yo le quiero ser claro, Eduardo, yo temas de seguridad conozco poco y nada. Usted se sorprenderá, pero como usted no trabaja en las distintas fases de seguridad, sí. Pero mi fase, la fase que el presidente me ha encargado, que es la fase número 6, tiene que ver con el verdadero desarrollo del país. Y no tanto con la represión, con la seguridad. Usted hacía mención hace un ratito que se montó un cerco el día de ayer. Uno de los lugares que se montó es La Campanera, donde nosotros trabajamos hace 20 años, porque hace dos o tres días asesinaron a una niña de 7 años. Esto no está relacionado, aparentemente, con el tema de las pandillas, sino con una cuestión familiar. Entonces, son comunidades sumamente estigmatizadas. Hoy se vive de una manera absolutamente distinta. Yo durante 20 años tuve que vivir y pedir permiso en cada una de las comunidades y hablar con los pandilleros, lo cual pueden imaginarse lo que eso significa. ¿Usted hablaba con los pandilleros? ¿Negociaba con ellos? Sí, sí. No había manera de entrar a las comunidades. A las barriadas, claro. Es absolutamente, era absolutamente impensable. Sí. Y además, imagínense que yo no iba ni con el ejército, ni con la iglesia, ni con las organizaciones internacionales. Ahora, ¿todos esos pandilleros hoy están presos? Sí, sí. Los pandilleros hoy están presos, o se han ido. Hoy las comunidades viven, es el día y la noche de lo que se vivía en esos momentos. La gente hoy, es muy difícil para aquel que no, que son millones, que no conozca la realidad de las comunidades en El Salvador. Incluso para muchos salvadoreños que no viven en las comunidades, es muy difícil interpretar, entender, comprender la profundidad de lo que significa este cambio en cuanto a la forma de vida. La gente no podía salir de sus comunidades, si se equivocaba y de casualidad tomaba un giro hacia un lado, hacia el otro. Eso le podía costar la vida, los familiares de un lado al otro no podían visitarlo. Había un aislamiento y una desintegración tremenda en el país. Hoy es, por suerte, ya los chicos salen a la calle, van a visitar, van a pasear, los abuelos salen hasta la noche. O sea, hoy se respira, sinceramente, un... Seguridad y libertad. Ahora, Alejandro, usted sabe que, a ver, desde fuera hay muchos que ven a Bukele como un dictador. Ahora, desde dentro, me da la sensación que tiene un altísimo grado de visión positiva a lo que está haciendo Bukele. El presidente hoy cuenta con un nivel de popularidad altísimo. Y fíjese que ya lleva varios años, ¿no? Yo, si usted me permite, Eduardo, yo le quiero decir... Yo quiero aclarar que yo soy ad honores, ¿no? Porque seguramente muchos pueden pensar... La guita que está haciendo en El Salvador, ¿no? Claro. No, bueno, imagínese que yo hace 20 años dejé a mis hijas, a mi señora, a mi socio, a Andrés Cantor, que es un periodista, el número uno de Estados Unidos. Yo tengo una empresa allí y lo dejé 20 años solo. O sea que lo quiero aclarar por las dudas, porque a lo mejor uno puede malinterpretar las palabras. Está muy bien. Y fíjese que el nivel de acompañamiento de la gente es muy, pero muy, muy grande. Y él abrazó lo que nadie se animó a trabajar, no solo para tener unas comunidades distintas donde pudieran realmente desarrollarse, sino que también acompaña un modelo de desarrollo que, en reemplazo de los modelos de prevención, que es el camino más fácil que han tomado siempre históricamente todos. Y el modelo de prevención jamás va a poder revertir la situación de pobreza de un país. Él se anima, da un paso adelante y apuesta a establecer una política pública de verdadero desarrollo en el país. Esto es algo maravilloso, que solo puede ser comprobado si la gente va a las comunidades y habla con la gente. La otra, la que no vive en esos lugares. Hoy hay un nivel de esperanza importante. Tenemos que, entre todos, trabajar muy, pero muy duro para que la gente participe de ese desarrollo y crear las mejores condiciones como país para que se construyan esos puentes entre unos y otros que puedan llegar a romper esos embudos sociales. Alejandro, ¿y tienen algún tipo de resistencia de los organismos de derechos humanos? Mire, a mí en lo particular nunca me han... ¿Y el presidente? Y el presidente sí tiene algunas críticas de los organismos. ¿Por violaciones a los derechos humanos? ¿Por eso lo... ¿En las cárceles? Esto es una guerra, Eduardo, ha sido... es muy duro, es muy duro. ¿Así lo define usted como una guerra? Bueno, fue una guerra. Hoy falta un poquito terminarla, pero ha sido muy, muy dura. Muy dura. Es que no hay verdadera conciencia de lo que significa realizar un cambio tan, pero tan profundo de transformación, ¿no? Entonces, ha sido un... digamos que lo más difícil ya pasó. Llega el momento de integrar al país, ¿cierto? Entonces, fue muy duro. ¿Le da la sensación que algo similar se podría hacer en la Argentina? Mire, Eduardo, cada país tiene características muy especiales, muy difíciles. Hay que entender que las pandillas estaban enquistadas en el tejido de las comunidades más empobrecidas del país. Impedían que la gente pudiera... pudiera vivir medianamente bien. Estaban totalmente condicionadas. Yo creo que Argentina, a pesar de las circunstancias de violencia que se viven, está en condiciones muchísimo mejores para poder llevar mayor tranquilidad y esperanza y desarrollo y seguridad al país. Esto estaba mucho más enquistado, mucho más enquistado y nadie se atrevió, nadie lo hizo, nadie siquiera lo profundizó, lo trató con el conocimiento y la seguridad y la decisión y la convicción política para llevarlo adelante. Creo que eso es un factor, Eduardo, muy importante. Yo 20 años peleé porque el Ejecutivo llevara esto adelante y me reuní con todo, sin convicción. Yo aprendí con los años que sin convicción política real, todo lo demás... Sin decisión política y poner el gancho, ¿no? Es imposible. Imposible. ¿Y usted se lo sugirió a algunos presidentes acá en la Argentina? ¿A quiénes? No, no, en Argentina no. Ah, en Argentina no. Ok. En Argentina yo empecé a trabajar a los 15 años. Ok, ok. Alejandro, buen día, soy Gabriel Ies y gusto saludarlo. Buen día, Gabriel. Los establecimientos penitenciarios novedosos que hemos visto en imágenes y que usted bien conoce en El Salvador, ¿son cárceles privadas o cárceles públicas? ¿Qué tipo de modelo han adoptado? No, son cárceles públicas y después, bueno, está la más moderna, ¿no?, que todos conocen. La última, sí. La última, sí. Construida y administrada por el Estado. Sí, sí, absolutamente. ¿Y las condiciones allí dentro de la cárcel, cómo son? Bueno, yo conozco lo mismo que conocen ustedes, ¿no?, básicamente, pero, no, 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 yo conocí otras cárceles, ¿eh?, lo conocí, tuve, tuve, yo trabajé mucho en una época con chicas encarceladas en el ISNA, que sacó un organismo del Estado, de chicas menores, esas las conocí mucho hace unos años, esta actual, ¿no?, es muy moderna, sé que hay más espacios, hay buenos baños, pero una cárcel es siempre una cárcel, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. Alejandro, le agradezco infinitamente haberme atendido, ¿eh?, fue muy amable. Al contrario, un gusto, ¿eh?, saludos. Alejandro Gutmann es presidente de Adonorem, de la Dirección Nacional de Integración de El Salvador, uno de los hombres claves ahora en el gabinete del presidente Bukele, allí en El Salvador.